Tu Cusito La feria, la feria, la feria que es lo mejor del año La feria, la feria, la feria que es lo mejor del año Que vengan las muchachas que vamos a gozar Esta noche de feria me voy pa'l culevar Que vengan las muchachas que vamos a gozar Esta noche de feria me voy pa'l culevar La feria, la feria, la feria que es lo mejor del año La feria, la feria, la feria que es lo mejor del año Bueno señores aquí estamos pues ¿Qué quiere el tucucito? Que le den un palito ¿Qué quiere el cardenal? Pa' callar pa' boichar ¿Qué quiere el tucucito? Que le den un palito ¿Y qué quiere el cardenal? Pa' callar pa' boichar ¡Eso! La feria, la feria, la feria que es lo mejor del año La feria, la feria, la feria que es lo mejor del año Goza que goza por el bulevar El tucucito no para de tomar Goza que goza por el bulevar El tucucito no para de tomar Y dice Con un palito aquí, con un palito allá Viva la feria de la chiquinquirá Con un palito aquí, con un palito allá Viva la feria de nuestra santa patrón La feria, la feria, la feria que es lo mejor del año La feria, la feria, la feria que es lo mejor del año Que vengan las muchachas que vamos a gozar Esta noche de feria me voy pa' la padrilla a gozar Viva la muchacha que vamos a gozar Esta noche de feria me voy pa' el bulevar La feria, la feria La feria, la feria que es lo mejor del año La feria, la feria que es lo mejor del año Y en las calientes tardes de todos El tucucito no para de brindar Y en las calientes tardes de todos El tucucito no para de brindar Con una pota aquí, con una pota y con una potalla Con una paja, κ, al sacarme la placenta Con una pota aquí, con una potalla Con una razcala, al sacar el tucucito La feria, la feria La feria es lo mejor del año La feria, la feria, la feria es lo mejor del año Que vengan las chachas que vamos a enchar Esta noche de feria me voy pa'l gulevar a gozar Que vengan las chachas que vamos a gozar Esta noche de feria me voy pa'l gulevar La feria, la feria, Silvestre más La feria es lo mejor del año La feria, la feria, la feria es lo mejor del año ¿Qué quiere el tucusito? Que le den un palito ¿Qué quiere el cardenal? Más callar pa' votar ¿Qué quiere el tucusito? Que le den un palito ¿Y qué quiere el cardenal? Choliverso, Choliverso La feria, la feria La feria es lo mejor del año Choliverso, Choliverso La feria, la feria La feria es lo mejor del año La feria, la feria